El Señor tiene que irnos y alegría, y el costado de la paz y la flor. En la luz, en la tierra, en el cielo, y en el Señor, para vos, y el Señor, para vos, y el Señor, para vos. El Señor tiene que irnos y alegría, y el Señor, para vos, y el Señor, para vos, y el Señor, para vos, y el Señor, para vos. El Señor tiene que irnos y alegría, y el Señor, para vos, y el Señor, para vos, y el Señor, para vos. El Señor tiene que irnos y alegría, y el Señor, para vos. El Señor tiene que irnos y alegría, y el Señor, para vos. El Señor tiene que irnos y alegría, y el Señor, para vos. El Señor tiene que irnos y alegría, y el Señor, para vos. El Señor tiene que irnos y alegría, y el Señor, para vos. Gracias por ver el video.